bueno estas dos tarjetas son de un televisor chino que lo están utilizando como monitor para cámaras vean está como está está caliente el chip de vídeo está más calentado vean esta esta está buena esta no la han utilizado para eso esta ya se puso en corto ya no da vídeo vean ahí vean la diferencia miren vean esta está más calentada y esta no está nuestra calentada miren todavía no ha sido calentada esto pasa porque a veces y la tienen como monitor para cámaras pero yo les voy a recomendar algo que cuando no estén ahí presente al monitor mejor lo apaguen al apagar el monitor no es que vayan a quedarse sin vigilancia solamente va a descansar el monitor las cámaras van a seguir grabando pero si ustedes apagan su monitor si no están ahí y si ya van a dormir o no van a estar ahí no tiene sentido que la dejan encendida el monitor que lo dejen encendido mejor apáguenlo para que descanse y no le pase lo que le pasó a esta miren vean lo que le pasó se le dañó el chip de vídeo miren esta otra que falló está hace unos días la cambia también le pasó lo mismo miren cómo se calentó dejó de dar vídeo entonces es necesario que si la usan para monitor de cámara no necesariamente tiene que estar encendido todo el día la el televisor dejen lo que descanse déjenlo unas horas y solamente utilicenlo cuando estén revisando las cámaras o que estén allí vigilando pero que estén allí al pendiente de las cámaras pero si no es necesario si no van a estar ahí viendo el monitor pues mejor apáguenlo un rato sirve que descansa y su monitor que no se quema como esto está todavía no está quemada miren está buena y esto se lo voy a cambiar aquí ahorita este monitor este un televisor pero lo están usando como monitores para cámaras pero realmente es un monitor es un televisor perdón vean son muy buenos estas tarjetas estos televisores trabajan muy bien bueno pues ahí está ahí está miren cómo se ponen cómo quedan se quedan sin vídeo inclusive a veces ya no prenden o batallan para encender ahí está ahí está también cómo está esta la voy a cambiar ahorita le voy a poner esta está en mejor estado vean pero claro que si le dan la misma carrilla la misma carrilla pues va a pasar lo mismo entonces es necesario que la dejen descansar que apagan el puro monitor para que le tarde más bueno pues ahí está es una buena recomendación para los que están usando monitores para cámaras de vigilancia déjenlos descansar un rato para que pues no fallen tan pronto sus monitores bueno pues ahí está ensamblada miren ahora le voy a dar un power para que encienda por ahí está el piloto miren vamos a ver ahí está encendida miren ahora vamos a ver el vídeo a ver si está dando vídeo debe de dar vídeo porque yo sé que esa tarjeta está buena ahí está miren como ven ahí está vamos a oprimir el menú miren ahí está su botonera está jalando al 100 miren como ven estos televisores jalan muy bien y está bien que lo usen como para monitores para cámaras trabajan muy bien estos pero hay que darle su descanso ahí para que no se quemen esa es la recomendación para los que están usando estas televisores como monitores que les den su descanso y les va a tardar mucho tiempo bueno pues ahí está que tengan buenas tardes saludos para todos